El ministro de Minas y Energía aseguró que la ley de presupuestos sí garantiza los subsidios de energía y gas en estratos 1 y 2. Lo que nos pidió la ley es que reglamentáramos esos usuarios del estrato 1 y 2 que tienen consumos en exceso por arriba del 150% del nivel de subsistencia. El ministerio ha publicado la propuesta de decreto mediante la cual se determinan las acciones necesarias para ajustar la regulación tarifaria. La reglamentación que está en discusión está planteando los mecanismos operativos como la facturación, cómo se avisa, digamos, es cómo se implementa esa orden que nos dio la ley. La propuesta también comprende la exclusión de la aplicación a los usuarios que tienen sistemas de facturación comunitarios.